Muy buena Ziquito, aquí estamos en Origins, estamos estrenándolo. No he empezado partida ni nada, ¿vale? Quería empezarla con vosotros. Y lo que sí he hecho era que, bueno, al iniciarlo había que elegir idioma y el español estaba como estos, ¿vale? Había que descargárselo, pero bueno, me ha tardado 20 segundos. Vale, vamos a... Ah, vale, ya está marcado. El brillo, así está perfecto. Vamos a empezar nueva partida. Ya lo veis que no tengo nada creado. Es una experiencia equilibrada. No tengo miedo, pero es que eso, ya que sois capaces. Esto, esto. Difícil. A ver si después de que me he pasado todos los Assassin's Creed me los voy a poner en fácil. Sería un sacrilegio. A ver, a ver cómo empieza. A ver, a ver cómo empieza. Dios, no os imagináis las ganas que le tenía. Oasis de Shihua. 49 a.C. Dios, elefantes de guerra. Dios mío. Madre mía, es impresionante. Y este es nuestro protagonista, ¿no? Sí, creo que sí. No sé, es que tampoco he visto mucho la cara. Sí, creo que sí. ¿Cómo se llamaba el tío? No me acuerdo. Ptolomeo, el faramón Ptolomeo. Un año después, pirámide a Codalas. ¿Eres el medjayi de Shihua? ¿No estabais al servicio de los faraones? No soy el medjayi de ninguno. ¿Lo ves? Sé leer mi propio nombre, Neck. Te encontraremos. Te encontraremos. Mientras duermes. Uy. No he entendido muy bien, la verdad, esto. Ha sido unos saltos sin explicar nada. Sí, igual se supone que es donde estaba el palacio del rey. Au. Far de espaldas y Rudeck. Vale, Rudeck era el gordito que mató. Vamos a empezar. Para bloquear. Hacer un ataque legítimo. Vale. ¿Y esquivar? No, pero... Joder, ¿cómo se esquiva, coño? Ah, vale, con el cuadrado. ¿Qué? La acá has liado. Te quito. Cuestión terrible. ¿Me puedes explicar por qué se ha quedado ahí? Rota o no, esta arma será tu vida. Este sitio será la tumba de uno de los dos. Mejor la vida. Vale, o sea... No es aquí a quien he jurado matarla. Si es una cuestión de honor, lucharemos a muerte. Así sea. Vale, vale, vale. Joder, es que me confundo. No. Cagada. Es que como en el... El primer de Mordor es atacar en el cuadrado. Me hago un poco el lío, ¿sabes? Au. Hiciste daño, sisquito. Anubis te espera. Vale. Me parece a mí que voy a morir aquí. O sea, que ha ganado... Hombre, el loot. Yo creo que cojo a este. Suelta ahí. No sé, yo creo que por aquí puede ser. Pulse de la luz. No, espera. Vale, por ahí es. No sé cómo se corre. No sé cómo se corre. Es impresionante, tío. No sé cómo se corre. Bestial. Sí, sí, pero dame loot. Tome la loot. Sí. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dame loot! ¡Dame loot! ¡Dame lo que era en amor! ¡Esto me hace falta! Sí, sí. Eso también, ¿no? ¡Ah! La rompó de estar hecho, compadre. Vamos a ver la habitación esta que hay. Aquí hay una entrada a otro sitio. Digo, correcto. Eh, loot. Loot. Voy a salir de aquí forradísimo, ¿eh? A ver, en esta puerta que hay. Sube ahí. No puedo, no, encender, digo, encender eso. Y... Confundo, hostias. Ahí no. Ahí. Aquí. 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 No. Bueno. Bueno, no ha servido para mucho esto, eh. Agujero. Con loot. A ver por qué... Equipo. Atuendos. Atuendo legendario, por supuesto. Monturas. Colmillos. Esto era lo que me venía con la edición deluxe. Por dios. Por favor. Escudito. Ahí, del quince, bien. Arco no tengo nada. Habilidades. Tres puntos de habilidad. Pasiva. Para... Cabeza. Súper importante. Esto es. Más en combate. Súper importante. Esto de momento, ¿no? Recuperar las flechas. Que te disparan al este. Vale. Joder. Más experiencia, coño. Eh... Ah, vale. Que todavía... Como estoy en el prólogo, todavía no me lo pone, vale. Solo me pone el escudo y la espada. Bueno, el traje también me lo han cambiado. Y... Ziquito. Salta. Vale. Ya empezamos. Ahí. No me jodas. Vale. 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 Ya empezamos. Ahí. No me jodas. No. No. Nada, nada Madre, baja ahí Me estás vacilando O sea, me he quedado toda esa vida de esa caída de mierda Bueno, eso es regenerar el cuadrado entero, ¿no? Sí Un momento Vale, ya está Que es que siempre tienen que preguntar chorradas en el momento en el que estoy grabando Eh, a ver, vamos a ver aquí Vale, esto era la puerta por la que quería entrar, pero al final no he entrado y se me ha olvidado Mmm, vale Vamos a tirar para allí, para arriba Sal Dios, como odio eso que haga eso O sea, que haga eso Que se atasque en los bordillitos Aquí escala, no Esto es muy liso Tengo que ir haciendo un poquito de parkour por ahí Vale, vamos para allá No sé cómo corre el tío Vale Eso lo hace automático No, pero ¿y si yo no quiero soltarla? Vale, pues la suelto Me cago en la puta A ver, se trega por aquí Espero que en el resto del juego No Te vayan diciendo por dónde tienes que subir Porque eso es una de las Ah, este muro Vámonos muros Pues Soldados Ah, pues claro Esta va a hacer Ah, vale, que tengo que matar a esta Dios, que tiene esta espada Tú ¡Cuidado! Ah Dios, la espada esta Coja ahí todo, hombre Loot Loot Esto lo hago por el loot Veo que has hecho, amigos Era una emboscada Menos mal que vine a recibirte, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Mira qué barba Ha pasado casi un año, amigo Que bien sienta luchar He perdido la práctica En Sigua Todos obedecen a los soldados Por miedo a morir O peor Maté a un enmascarado La garza Cuatro más Ven El camino ha sido largo Descansa Nah, no No puedo No hasta ver las tripas de todos ellos en la arena Dioses Te echaba de menos Vale, vale O sea, lo de los elefantes de guerra Era un año Muchos escorpiones Loot Era un año antes ¿Qué haces? Suéltalo Dame loot Recoger O sea, recoger al tío Ahí está Saquear No sé muy bien cómo va esto Porque de repente la salida y el saco Vamos a llamar a mi montura El caballito Ahí estás muchacho En marcha ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? Qué guapo está, eh Ha sido duro, Bayek Sin ti los aldeanos confían en que yo mantenga el orden Pero los soldados han montado un fuerte y tienen el poder ¿Un fuerte encima? Ptolomeo quiere controlar toda la región Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos Pero no me vendría mal tu ayuda Haré lo que pueda Pero recuerda Que mis propios asuntos también apremian Ah, sabía que podía contar contigo, Sany Vale, o sea, el faraón Ptolomeo es el malo ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes Si creen que un campesino miente, queman su casa y las de al lado O peor Joder con él, lo peor Lo has dicho ya dos veces Bienvenido, Bayek Sigua te echaba de menos Ojito, eh Agradeced lo que tenéis Granjas, vienes, e índices Los pobres aldeanos no pueden más Nadie puede mover un dedo en el wahat sin ser interrogado, amenazado, multado o alquilas A la gente Hemos aprendido a obedecer y a no levantar la cabeza Mira como estamos No llamemos la atención Y escucha, si son tres, o sea Aunque llamen la atención me lo... Ni los miriendo ¿Piensas ir a tu casa? No me queda nada allí Dime qué sabes del iris ¿Está aquí? Es una plaga en el oasis ¿Qué haces? Como verás, los soldados son más violentos desde que llegó aquí Bueno, claro, hay que adelantar por la izquierda, chavales Peleaban con los aldeanos Ahora, con Medunamun Son distraccionados y crueles Razón de más para acabar con él No te lo tomes a la ligera Es delgado y fibroso Pero muy fuerte Es lo que sucede a los que desobedecen a Medunamun He perdido a mi compañero Vale, o sea, eso es para seguir el camino Baja Baja Buah Con el círculo ¿Para qué tanto lío de botones? A ver, dame flechas ahí Descansa Ha sido un día difícil No he venido a descansar Debo prepararme Lávate un poco, ¿no? Nada, tiempo ni a lavarme ¡Rabia! ¡Mi rabia! Me preocupabas mucho Lógico Ya me conoces ¡Mírate! Cortes Contusiones Mira, estoy bien Siéntate Siéntate Yo me hago cargo Así es igual Tú y Aya Yo siempre os cubría Mintiendo a vuestros padres El tiempo pasa Confío en ti Un amigo tenía un sillón de esos raros Es que no sé cómo se llama Y era bastante incómodo Dormí una noche allí En el sillón ese Y no me voy a quedaros de cuello por la mañana Vamos a probar Será con el elevador Es lo mismo así, ¿no? Joder, me ha dado el difícil Bien Asegúrate de que nadie escapa vivo Venga Te voy a tirar la flecha A ti el primero Por lo gracioso Sí Te voy a defender yo a ti la cabeza Encontrarán mis cartas Y me quemarán la casa Van a ejecutarme Tranquilo Yo me encargaré de esto Cuidado Vale Eh... Pulsar círculo para la Charter Porque no me deja moverme Está demasiado cerca Incapacita Pero si yo no quiero incapacita No sabe lo que le espera No dejes los cadáveres a la pista Se creen que nos van a engañar Agáchate Aquí no lo podrán ver Porque no puedo clavarle en mi cuchilla Quiero mi cuchilla Te has quedado rayado Me ha sido muy útil Bueno, eso recoge Se acabó Gracias, Payek Te dije que a esos Naked Jackets Les da igual todo Naked Jackets No puedo creer su osaría Una lástima Ven, sube Te enseñaré las tareas De un Medjay de Sighua Pero, espérate que voy a... Quería recoger Un saqueo Joder Todos los problemas de Sighua Están aquí Yo intento ayudar a todos Pero es demasiado Entonces dices que no tienes el poder de un dios Pero, el problema real es ese hombre Meduna Antes de que llegara había esperanza La verdad es que su muerte sería... Pronto se supo todo en realidad Au, eso duele Temo por la seguridad de tu familia Sacerdote La trasladaré A una zona más segura Ese es el hombre al que te enfrentas Bueno, un hombre con una bola Lo encontraré y lo mataré Medunamun es más fuerte de lo que aparenta Y lo protegen los mejores soldados Eso me da igual Morirás Debes reforzarte si quieres matar a ese larguerucho Para empezar, tu armadura Una legendaria Las armas son otro tema Los soldados se lo han llevado todo Voy a hablar con el herrero Si, Benipe podría fabricarte algo O Senu, buscar lo que necesitas ¿Senu? ¿Senu está viva? Mira quién viene Si es Senu Y en gran forma Rabia la ha cuidado bien Bendita sea La gente necesita tu ayuda Y te devolverá mi favor Entiendo Perfecto Un punto de habilidad Joder Todo eso sobra un poco La misión El falso oráculo En serio me estás contando Que vas en sandalias La madre que me parió Bueno, el primer capítulo Vamos a dejarlo por aquí Vale Ha sido Algo más de media hora No está mal Ya habéis visto Qué tal va Luce Espectacular Me encanta A ver Dime qué está todo el mapa Dios 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 Mío Del amor hermoso Y lo único que he hecho Es ir A ver que me ubique De aquí Aquí Y ya es enorme Dios Me encanta Espectacular Bueno Pues vamos a dejarlo por aquí Con este pedazo de mapa De acuerdo Y... Y bueno Hasta la próxima Chicos Hasta luego No 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 No